Buenas tardes queridos amigos, soy Luciano Lorenzo, fotógrafo de la ciudad y quería invitarlos a un ciclo de capacitación a partir del día martes 3 de abril en la calle Fodringham al 328. Es un ciclo de capacitación en fotografía inicial para aquellos que tengan una buena cámara y quieran conocer acerca de la fotografía se verán técnicas y distintos consejos para una buena práctica fotográfica. Para contactarse conmigo puede ser a través del WhatsApp al número 358-155-081-286 o en alguna de mis redes sociales o fanpage de Facebook o Instagram. Los espero, será todos los martes de abril y mayo. Muchas gracias.